¡Esto está! ¡Jajajajajaja! ¡Para atrás! ¡Ah, vale! Porque no... No estaba dando. ¿Por qué lo quieres? ¿Estás dentro? No lo sé. A ver, acelera. Acelera. Pero que no estás dentro. Ahora. Si yo digo que acelera, acelera. No, 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 madre mía Es que muevo el ratón y la livo No, 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 madre mía, espera, 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 ya está El gusano ropa La piedra, la piedra ¿Puedo pasar por aquí? Tampoco es que tenga mucha gasolina Si tiene ¿Qué ha pasado? ¿Y vos? ¿Cómo te ha parecido el general? ¿Querés que maneje? Eh, no, de momento llevo, pero a la siguiente sí Por eso no me gusta a mí esto, porque se me raya Sí, lo tiene Tremendo Mmm, llegaremos, ¿no? Sí Y, no sé Lo bueno que traje botiquines de sobra Bueno, ahí hay una mu... Casi me da la cara contra el árbol Eh, 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 esa Te quejarás Uy, de hecho a mí ahora llegó el acto ¡Muah! 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 Te sentís bien, Ricardo ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Sí, lo que pasó es que bueno Yo venía pusteando como un campeón ¡Muah! 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 ¡Muah!